Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Kerbal Space Program. Soy Nefertus, vamos a seguir con el centro de entrenamiento. Ya nos queda uno solo de los tutoriales. No pude poner los subtítulos, realmente no encuentro en los ajustes donde estén los subtítulos. Y lo estuve buscando realmente un rato largo. En general no está. Calor... No, esto sería entrada. No, entrada no. Jugabilidad, simulación, tampoco. Accesibilidad. Velocidad, tamaño de los subtítulos está. Medio, grande. Y si ponemos grande, aparecerá. Porque estaba en medio. A eso no lo sé. Vamos a ver si ahora sí aparecen los subtítulos. Vamos al centro de entrenamiento rápidamente. Lo que me di cuenta es que no nos está contando las diferentes etapas que fuimos haciendo. Pero bueno, vamos a ir a transferencias orbitales. Mientras hacemos este pequeño tutorial. Voy a ir tratando de explicar qué es lo que nos dice nuestro Kerbal. A ver... Ah, acá. Vamos a ponerlo de vuelta para que pueda leer. Transferencias orbitales. Como ya sabes, cuanto más rápido vayas, más elevada será tu órbita. Si continúas moviéndote, lo suficientemente rápido, tal vez atraveses la órbita de otro objeto, como una luna. El cuerpo celeste más cercano a Kerbin es la muna. Para ir con tu cohete, la muna es buena opción. El truco para llegar es calcular tu momento de salida para que la muna atrape tu vehículo en su punto más alto. Si no planificas correctamente la salida, puedes pasarte de largo y te tocará hacer un montón de papeleo. Pongamos que has partido en el momento adecuado y que la muna está ahí esperándote, conforme tu nave se acerca. Entraré a una zona en la que la influencia gravitatoria es mayor que la de Kerbin. Esta zona se denomina esfera de influencia de la muna. Has tenido que ir muy rápido para escapar de la gravedad de Kerbin. Aunque ahora la baja gravedad de la muna no puede capturarte. Si no frenas, te pasará de la muna y acabarás encontrándote más en el espacio. Digamos, salimos de la... Cuando estés en el pozo gravitatorio de la muna, la mejor forma es ralentizar el motor hacia atrás hasta que la trayectoria se convierta en una estupenda órbita estable. Digamos, lo mismo que hacemos para entrar en órbita dentro de la Tierra. Y ahora estamos en una órbita estable alrededor de la muna. Bien. Vamos al siguiente. Realmente no sabía lo de los subtítulos ahí. Mil disculpas a todos, pero bueno, son cosas que también se aprenden. Me lo dijeron, están los subtítulos, están los subtítulos. Y digo, pero ¿por qué no aparecen directamente? El concepto. Nuestro cohete... Vamos a ponerlo por aquí. Está en órbita sobre Kerbin y listo para volar. La misión de hoy es interceptar y orbitar la muna. Nuestra nave debe hallarse dentro de la esfera de influencia o edi de la muna, donde su gravedad tiene más incidencia que la de cualquier otro cuerpo celeste. Ok. ¿Dónde estamos acá? Igual no tiene que ver con nuestro planeta, esto que vemos abajo, pero... En algún lugar de Kerbin. Ok. Vamos a crear un plan de maniobras. Bien, esto es importantísimo. Porque nos enseña a crear el plan de maniobras. Los planes de maniobras son fundamentales para hacer cualquier cosa en este juego. Aquí tienes un truco nuevo en la vista de mapa. Podemos seleccionar cualquier objeto como objetivo. Al hacerlo, obtendrás información valiosa y validarás nuevas herramientas. Nuestra maniobra proporcionará información sobre la aproximación más cercana y el ángulo plano. Esto debe ser muy útil a la hora de entrar en contacto con alguien o algo en el espacio. Bien. Ahora mismo la cámara está siguiendo a nuestra nave. Sí. Vamos a ajustarla hasta que veamos la muna. Está allá atrás. Aquí. Y clic derecho para marcarla como objetivo. Marca como objetivo la muna. Ahí está. A la hora de colocar nuestro plan de maniobras debemos tener dos cosas en este. La primera es que la muna se mueve. No podemos dirigir la nave hacia la ubicación actual. Eso es básico. En su lugar debemos hacerle ver dónde la muna estará después de que nuestro vehículo haya recorrido toda la distancia. Digamos. Nosotros no podemos ir directo de aquí a aquí. Porque cuando lleguemos aquí la muna no va a estar. La muna va a seguir y cuando lleguemos, si nosotros hacemos derecho hasta aquí, la muna va a andar por acá seguramente. Recordes que aumentar la velocidad elevaba la altitud en el lado opuesto de la órbita. Puesto que queremos colocar este plan de maniobras en el sitio donde tenemos previsto iniciar la combustión. Deberíamos elegir el lado opuesto de Kerwin, el lugar donde planeamos interceptar la muna. Continuamos. Por lo general, para colocar un plan de maniobras se necesita hacer una buena estimación y después ajustarla hasta lograr una intercepción. Por suerte, tienes un navegador de primera. Según mis cálculos, nuestra maniobra debería ir aquí. Esto luego nos vamos a tener que ir dando cuenta nosotros. Haz clic izquierdo en el punto situado. Creamos el plan de maniobras. Acabamos de crear un plan de maniobras. Aunque podemos averiguar si nuestro tiempo de salida es correcto escogiendo una dirección y poniendo la potencia en máximo, un plan de maniobra nos informa de antemano cuánta delta necesitaremos. Delta menos V. Necesitaremos cuánto tendrá que durar la combustión y a qué dirección. Agarra las flechas para preparar una combustión en esa dirección. Esa maniobra es bastante sencilla. Buscamos acelerar en dirección prógrada y expandir nuestra órbita. Ok. Ah, sí. De aquí. En dirección prógrada. Sí, que es esta. Claro. Ahí empezamos. Se está empezando a abrir la órbita. Esto es la preparación. Nuestra nave sigue dando por aquí, pero nosotros estamos preparando la maniobra. Y a ver cuánto le tenemos que dar para que esto intercepte la luna. Ahí está. Y ahí nos dice que aquí, en esta zona, vamos a interceptarla. Vemos por aquí. Y lo que va a hacer es, si seguimos nuestra trayectoria, va a cruzar la esfera de influencia de la muna por este lugar. Y la muna, por supuesto, va a estar en esta zona. No va a estar más aquí porque se sigue moviendo alrededor de la tierra. Si una maniobra te parece buena, pero no alcanzamos la intercepción, podemos cambiar la posición inicial de la maniobra cogiendo y arrastrando el centro del plan de maniobras. Ok. A lo largo de nuestra órbita es muy habitual afinar un plan de maniobras mediante el ajuste de la posición de la maniobra y la duración de la combustión planeada. Ok. Si directamente no quieres realizar una maniobra, puedes eliminar el plan. Bien, aquí. Las maniobras resultan indispensables ahora de abandonar Kerwin. No dudas en volver a practicar. Ok. Siguiente. Bueno, aprendimos cómo hacer una maniobra. Ahora vamos a ver... Entiendo que ahora vamos a ejecutar esa maniobra. Ya tenemos una maniobra planeada para interceptar la muna. Ok. Estamos en el lado oscuro de la tierra. Y la segunda es... Entra a la vista de mapa. Tenemos que llegar... Aquí ya tenemos una maniobra preparada. Siempre que tengamos un plan, habrá un temporizador. Y nos muestra cuánto tiempo queda hasta que debemos ejecutar la maniobra. Ha causado... Ha pausado la simulación un momento, así que el número no bajará todavía. Ok. Y en este caso lo mismo. Vamos a entrar en esta zona, que sería esta de abajo, a la órbita de la muna. Y vamos a salir por aquí. Y este es nuestro apoapside, que es el punto más alto de nuestra órbita, y ese será el periapside. Y aquí saldremos. Lo que pasa es que entre este punto y este punto, que son estos dos, vamos a tener que desacelerar para poder entrar y quedarnos en la zona de influencia de la muna. Bien. El temporizador también nos indica cuánto tiempo hay que tener los motores al 100% de potencia para completar la maniobra. Que es este. Digamos, iniciar combustión en tanto tiempo, y después detener combustión en tanto tiempo. Ahora echemos un vistazo a la bola de navegación. Un nuevo marcador maniobra se une a nuestros antiguos marcadores de progrado y retrogrado. Esto sirve para indicar la orientación de la maniobra prevista. Debemos asegurarnos de que este marcador esté en el centro de la bola de navegación durante la combustión. Digamos, es hacia donde vamos a apuntar. Por suerte podemos apuntar este marcador maniobra seleccionando el botón de maniobrar de los controles del SAE. Bien. Maniobra. Ahí se está dando la vuelta. Y tenemos que apuntar de esta manera. Todavía seguimos muy lejos. Tenemos que llegar hasta este punto. Así que vamos a usar el salto hasta el tiempo de maniobra. Ahora, la aceleración del tiempo se activará automáticamente para detenerse justo antes que comience nuestra maniobra. Vamos a ver qué pasa. Sí. Va. Va rapidísimo. Seguimos haciendo órbita, 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 órbita. Pasamos el periápside y ahí se tendrá que frenar. Bien. Junto antes de la combustión de la maniobra y ha pausado la simulación una vez más. Acuérdate de esperar hasta que el contador llegue a cero, que es este. Luego saliremos al 100% hasta que el temporizador de quemado llegue a cero y finalmente apagaremos los motores. Bien. Vamos a ver cómo va esto. Con la Z. Ahí está. Estamos en 27 segundos. Tenemos que darle al 100% de combustión. Podemos hacerlo aquí también para ver. Aquí no tenemos toda la vista de mapa, pero es lo mismo porque lo que quiero ver es la combustión y cómo sucede. 7, 9, 8, 7, 6, 10, 3, 2, 1, full. Ahí está. Y tenemos que ver hasta que llegue a cero. Ahí va a empezar a cambiar nuestra órbita. ¿Ven? Nuestra órbita es la azul. Es nuestra órbita real ahora, con el quemado de esta manera. ¿Ven que se está expandiendo? La idea es que se expanda lo suficiente para que sea igual a nuestra órbita de objetivo. Quedan 26 segundos todavía. Voy a poner un poquitito más ahí, así lo podemos ver. Sacamos a Page. Ahí está. 15 segundos y tenemos que cortar la combustión. 8, 5, 4, 3, 2, 1, cortamos. Ahí está. De hecho, nos quedamos cortos un poquitito, pero no importa, porque esto después lo podemos reordenar. Y de hecho, aquí está por donde vamos a cruzar. Vamos a cruzar un poquitito más abajo. Pero, a ver, con esto es suficiente. Si tuviéramos que hacer correcciones, de hecho, aquí tendríamos que hacer una pequeña corrección. Faltaba esto de, digamos, esto de... De Trust. Teníamos que darle un poquitito más. Pero eso es prender y apagar el motor un segundo y ya se alinean las órbitas. Pero vamos a darle siguiente porque ya nos toma como hecho el objetivo, así que es lo mismo. Esto después, cuando estemos en el juego en sí, vamos a tenerlo más con cuidado. Tardaremos un rato en llegar hasta la muna, pero que no tenga ni la espera. Estamos volando más rápido de lo que dejamos. Cualquier Kerbal lo ha hecho. Entraremos en la esfera de influencia de la muna. Iremos demasiado deprisa como para que la gravedad de la muna nos capture. Claro. Para orbitar la muna, tendremos que acelerar en dirección retrograda. Una vez que estemos dentro de su esfera de influencia. Bien. Esto no fue retrogrado porque es al revés de cómo venimos. Tenemos que venir a frenar lo suficiente para evitar que salgamos despedidos. De hecho, la maniobra ya... Digamos, nos estamos acercando a la muna muy despacito o bastante rápido, 2800 metros por segundo. Pero ya con los motores apagados. Digamos, llevamos la inercia o el momentum de la aceleración en lo que fue la órbita de la Tierra. Bueno. Y tenemos que llegar hasta ahí arriba. Acá nos dice dónde. La muna todavía está aquí. Pero van a ver cómo se va a ir moviendo a medida que también nosotros nos movemos. Por mil. Ahí está. Vamos a ponerlo por mil. Nos acercamos. Como ven, esto tarda bastante tiempo. Es un día. Son tres horas, cuatro horas. Es un montón de tiempo. Ahí vamos a interceptar la muna en este espacio. Aquí, justo. Aquí estamos en la esfera de influencia de la muna. Digamos, estamos dentro de la esfera donde la muna nos puede atrapar con su gravedad. Nuestro objetivo es frenar lo suficiente porque tanto el apoapside como el periapside se encuentran dentro de la esfera. Digamos, porque nosotros con esta velocidad lo que va a suceder es que sigamos esta trayectoria. Digamos, como una apoapside y periapside muy, muy lejana. Y que va a orbitar la luna solo en este momento. Vamos a ver cómo frenamos. Para abrir el menú contextual, bueno, tenemos que crear la maniobra. Vamos a crear el plan de maniobra. Para reducir el apoapside debemos frenar. Lo conseguiremos con una combustión hacia atrás o en dirección retrógrada. Vamos a utilizar la flecha de retrógrado para achicar la... Ahí vamos a ponerlo un poquitito en perspectiva. Así se ven. Tenemos que achicar nuestra órbita. Ahí va a entrar en la zona de influencia. Ahí está. ¿Ven? Le damos un poquitito más. Así vamos a hacer una órbita baja de la luna. Así la podemos ver. Y ahora la posicionamos. De hecho, esto está... Nos estamos moviendo, ¿verdad? Sí, nos estamos moviendo. Vamos a posicionarlo en la... Digamos, al revés de cómo vamos. Porque tenemos que frenar. Volvemos a la zona o a la vista de mapa. Ahí está. Nos estamos acercando. Vamos a meterle a nuestra zona de aplicación de la maniobra. Seguramente nos va a parar. Ya casi estamos. Cuando la cuenta atrás llega a ser, te las instrucciones para que subas la potencia e inicies la combustión. Ya estamos, ¿no? Sí. Estamos cerca de la muna. Vamos ahí. Estamos muy cerca. Lo que pasa es que todavía no estamos lo suficientemente cerca para orbitarla. Si seguimos esta trayectoria, nos vamos a ir. Nos vamos a... Digamos, vamos a seguir en esta trayectoria que vemos aquí. Más allá que parece que nos vamos hasta aquí. La propia esfera de influencia gravitatoria de la luna nos va a hacer curvar para ese lado. Pero bueno. Tres, dos, uno. Full trote. Ahí está. Estamos quemando, ¿eh? Estamos quemando, estamos quemando. Y baja la potencia pulsando X. Bueno. Aquí ya nos tiene como completada la órbita. Entiendo que tenemos que hacerlo sí o sí. Así que podemos hacer una órbita más chica, pero tendremos que quemar un poquitito más de combustible. Pero con esto es suficiente. Así que detenemos la combustión. Bueno, perfecto. Ya nos da por completado. Pero vamos a ver. Ya estamos en órbita de la muna. Como ven, parece fácil. Pero cuando lo estemos haciendo no va a ser tan fácil. Y además que, digamos, aquí tenemos un combustible ya preparado. Además, el tema de la cantidad de combustible y todo lo que necesitamos a veces se pone bastante difícil. Pero bueno. Usimos un cohete en órbita de la muna. Nos vemos la próxima con más Kerbal Space Program. Chau, chau. Chau. Chau.